Gracias Carolina. Y en Cali las autoridades lanzaron una advertencia para quienes cometan actos vandálicos en las manifestaciones. Esto por los hechos ocurridos en las últimas horas donde los estudiantes y la fuerza pública se enfrentaron en la capital del Valle. En esto terminó lo que inicialmente era una manifestación pacífica convocada por estudiantes de la Universidad del Valle. Disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública causaron pánico y bloqueos en varios puntos de la ciudad. El cacerolazo pacífico que estaba haciendo bloqueos intermitentes, si hay que decirlo, fue reprimido por el ESMAD y pues los estudiantes se refugiaron en el hospital universitario. La crisis financiera de la educación superior sería la principal razón por la que salieron a marchar. Nos aumenta 4.5 billones de pesos para el gasto en funcionamiento de las universidades públicas, que reconozca el déficit presupuestal histórico de más de 18 billones. En medio de los enfrentamientos, algunos de los manifestantes ingresaron al hospital universitario del Valle, desde donde lanzaron artefactos explosivos poniendo en riesgo la salud de pacientes y personal médico. Lo que estamos diciendo es que hay una fuerza desmedida y que se atacaron instalaciones del hospital universitario del Valle. Según el reporte de la Secretaría de Seguridad, la situación fue controlada sin dejar mayores consecuencias. dan cuenta de una persona capturada por este caso. También advierten que no permitirán hechos vandálicos durante las manifestaciones. Posición que respalda Héctor Fabio Osorio, docente y sociólogo de la Universidad del Valle. Pudo haber terminado una tragedia donde muchos pacientes por los gases y por las bombas habían podido ser afectados, porque lo que pasó ayer nunca se había visto en el hospital. La persona que fue capturada por los disturbios está a la espera de judicialización.